Así como otros días hago un vídeo para decir, mira esto me parece mal, puta comunidad, pues no sé qué, hoy os digo, me cago en la leche, qué lección nos habéis dado, puta comunidad, sois la hostia, ahora sí, sois la hostia, sois geniales, de verdad, así sí, así uno se siente orgulloso de la comunidad, sí señor. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que puede ser bastante interesante y es que llevo ya un tiempo, es así, llevo ya un tiempo haciendo una serie de encuestas, ya pues con cara a esto, de cara al futuro, pues esta era un poco la idea, tener estas encuestas en cuenta para hacer un vídeo, para tener estos datos de vuestras votaciones, de vuestra opinión al respecto y ver cómo iba cambiando un poquito. Vuestra opinión acerca de qué sistema preferís, acerca de qué sistema querréis escoger, en caso de escoger uno, por supuesto, con el paso del tiempo, básicamente con la obtención de nuevos datos, de nueva información y bueno, pues ahora básicamente estamos ya a menos de un mes de salida de los dos sistemas, de PS5 y de Xbox Series XS, entonces estamos ya prácticamente a sabemos todo, si hay dudas, por supuesto, hasta que no salgan los sistemas y los tengamos y los testeemos y cómo funcionan y tal y lo proben por nosotros mismos, siempre va a haber dudas, pero prácticamente ya conocemos todo lo necesario a la hora de lanzar un sistema al mercado, en ambos casos ya conocemos prácticamente todo, ya hemos visto los menús, ya las hemos visto por dentro, ya hemos visto cómo corren ciertos juegos, ya hemos visto esto, ya tenemos datos, en fin, da igual. Puede haber más dudas en un sistema que en otro y bueno, ya dependiendo de la perspectiva de cada uno, pues más o menos, pero claro, dejando esto de lado y estas tonterías, a estas alturas, aquel que se ha decidido por comprar una consola o no, ya ha decidido qué consola prefiere, ya ha decidido cuál es su consola más apropiada, cuál es la que más le pega a él, yo siempre lo he dicho desde el principio, me parece que los dos sistemas son un completo acierto, me parece que sea cual sea de los dos que adquiráis, que compréis, vais a estar en lo cierto porque los dos van a ser grandes sistemas, entonces aquí no hay equivocaciones, no hay errores, dejando de lado todas esas tonterías, entonces lo que quiero decir es cómo ha ido cambiando la perspectiva, ¿vale? Tened en cuenta que yo empecé, esta es la, hoy he hecho la tercera encuesta en Twitter, todavía no se ha cerrado la encuesta, pero bueno, ya podemos ir viendo cómo va absolutamente, entonces pues no hay mucho más que añadir, esto ya va a ir evolucionando así, ya tenemos una muestra representativa de votos, y claro, yo empecé a hacer estas encuestas en mayo, si no me equivoco, ¿no? Cuando ya sabíamos algunos datos de Xbox Series X y algunos datos de PlayStation 5, y no sé si se había mostrado ya PlayStation 5, creo que todavía no se había mostrado PlayStation 5, pero ya se sabían ciertos datos, ciertas cosas, ¿no? Y entonces es cuando hice la primera encuesta de qué consola preferís, quizás hay un error aquí en mi parte de decir que, bueno, en su momento puse otras dos opciones que no he puesto en la última encuesta, pero da igual, creo que la muestra es igual de representativa porque a lo que vamos es a cómo ha cambiado la opinión y lo impresionante que ha sido el resultado y la evolución de ciertos aspectos, que es lo que quiero comentar aquí, ¿no? Entonces en la primera encuesta, que según tengo aquí, la hice el 31 de mayo, os pregunté que qué sistema actualmente, en aquel momento, os compraríais, por cuál os decantaríais, ¿vale? Puse cuatro opciones en la votación, de hecho estaréis viendo aquí el tuit, joder, esto está inverso, es difícil. Está aquí el tuit, entonces lo estaréis viendo. Puse otras dos opciones, que es las dos o ninguna, que no he puesto en la última encuesta, pero me da un poco igual, porque al fin y al cabo lo que quiero ver es la diferencia entre PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Y claro, en esta primera encuesta, me lo esperaba, ganaba PlayStation 5 por bastante, ¿vale? De un 41 a un 30%, un 30,3%. Un 41% de los que votasteis, que votaron pues casi 5.000 personas en esta encuesta, eligió, bueno, dijo que prefería PlayStation 5 o a Xbox y DSX, ¿vale? Prefería esto sin saber tampoco demasiadas cosas. La pregunta es, ¿esto ha ido cambiando con el paso del tiempo? ¿Ha cambiado la opinión de la gente? ¿Ha cambiado, al fin y al cabo, pues lo que es la opinión de los seguidores, la opinión de los seguidores del canal? La vuestra, al fin y al cabo. Bueno, pues hice una segunda encuesta que me parece que fue, lo tengo por aquí, el 15 de junio. Es decir, tampoco pasó demasiado tiempo, dos semanas después hice una segunda encuesta y la hice en este momento porque en aquel momento fue justo después de presentarse PlayStation 5, si no me equivoco. Y de hecho, se ve, se ve y se refleja el hype en la encuesta que aumentó bastante PlayStation 5 en las votaciones. De hecho, pasó de tener un 40% a un 52% y Xbox bajó a un 24% de tener un 30%. Es decir, mucha más gente dijo, bueno, pues ahora que ya he visto la Play, cómo va a seguir y tal, me decanto por PlayStation 5. Y esta fue la segunda encuesta que hice, para que veáis el subidón que pegó Play cuando se mostró. Hubo mucho hype, hubo muchas ganas. Luego, no he hecho ninguna otra encuesta porque he dicho, mira, ya conocemos las dos consolas, la tercera encuesta la haré cuando ya sepamos todos los datos, casi todos o prácticamente todos, ya tengamos lo necesario, al fin y al cabo, para escoger ya deliberadamente con todo lo necesario una consola y pues estemos cerca del lanzamiento. Y ha llegado ese momento. Y hoy me he decidido hacer la tercera encuesta. Y claro, aquí es donde viene lo impresionante. Aquí es donde viene lo impresionante. Esta es la tercera encuesta. Como digo, no está terminada, pero fijaos. Ha habido distancia. PlayStation siempre ha estado marcando un poco el territorio aquí. Ha habido mucha distancia en vuestros votos. PlayStation siempre ha sido una clara ganadora en estas votaciones. Y con el paso del tiempo, con el paso de estos meses, desde junio hasta ahora, hasta mediados de octubre, fijaos cómo ha cambiado el panorama. Prácticamente 50-50. O sea, 50-50. La mitad de la gente prefiere, porque es un 48-51. Es un 50-50. Como digo, la votación no ha acabado. Todavía podéis seguir votando en esta votación. Pero ahí está. Ya van, pues a estas alturas irán bastantes más, ¿vale? Irán bastantes más votos. Pero Xbox Series X barra S. No se conocía su existencia, la de la Xbox Series S. Más todos los datos que ha ido dando Bethesda. O sea, Bethesda. Microsoft en los últimos meses, la compra de Bethesda. Por eso digo lo de Bethesda. Más lo bien que lo ha estado haciendo. Y todos los buenos datos. Y todas las buenas repercusiones que ha tenido a nivel de publicidad. Y bueno, de todos los aciertos que ha tenido Microsoft. La han conducido a que en una votación del canal, donde hay gente de todos los sistemas. Donde hay gente que juega todo. Donde hay gente que considero que es representativa. Que aquí no tenemos una comunidad ni Nintendera, ni Sonyer, ni Xbox. Tenemos una comunidad de videojugadores en este canal. Fijaos cómo ha cambiado la cosa. Fijaos el pedazo de salto que ha pegado Xbox. Y esto me impresiona muchísimo. Me impresiona porque para nada, por mucho que cambiase el panorama. Me imaginaba que en una votación de este tipo. En la que puede votar abiertamente todo el mundo que se encuentre en la encuesta en Twitter. Es decir, que ya no solo es que represente al canal. Sino que representa, pues en general, a todo el mundo. Es una muestra representativa al fin y al cabo de la población. Al fin y al cabo. Pues ahí está. 50-50. Para que veáis cómo ha cambiado el panorama. Sobre todo si lo tenemos en cuenta. Cómo estaba la marca Xbox hace unos cuantos meses más atrás. Si hablamos de Playstation 4 y Xbox One. Si hablamos de la diferencia de ventas. La intención de compra ahora es muchísimo mayor para parte de... O sea, ha crecido un montón la intención de compra en Xbox. Pero muchísimo. Tal cual que ahora que conocemos todo y que sabemos que los dos sistemas... Bueno, qué cualidades tienen, qué capacidades tienen. Ahí están los resultados. Ahí los tenéis. Impresionante. 50-50 prácticamente. 48-51. Si sigue ganando Playstation, es verdad. Y cada uno tendrá sus motivos para elegir. Yo ya digo, los dos me parecen sistemones. Sistemones, a mí si me dais a elegir, no sé qué elegir. No os digo más. Pero ahí está. Me parece impresionante. Pero impresionante el salto que ha pegado Xbox. Y os lo digo. Si ha pegado este pedazo de salto en... Bueno, al fin y al cabo, en consumidores potenciales. Es porque lo han hecho extremadamente bien. Y os digo más. Estoy seguro de que esta generación... Xbox y Playstation van a tener una rivalidad muy reñida. Estoy seguro de que esa distancia tan enorme en ventas... Que hemos tenido esta generación con Playstation 4 y Xbox One... No la vamos a ver esta generación. Vamos a ver una rivalidad muy muy reñida. De hecho, seguramente cuando salgan los primeros resultados de ventas... Vamos a estar viendo que van a estar vendiendo más o menos a la par. Es que estoy seguro de ello. Y eso es porque Microsoft ha hecho las cosas tan extremadamente bien... Que ha podido levantarle gran parte del mercado a Playstation. Esto no es bueno. No es malo. Bueno, considero que es bueno porque la competencia entre ambas marcas... Va a hacer que las dos se esfuercen por llevarse al público. Por llevarse al fin y al cabo las ventas de su sistema. Por vendernos su consola. En eso es positivo. Pero me alegro un montón de que empiece a haber esta equidad. Que empiece a haber esta igualdad entre ambas comunidades. Y que las dos tengan esa misma presencia y ese mismo poder... En nuestra comunidad de videojuegos al fin y al cabo. O sea, me parece impresionante el salto de Microsoft. Me parece impresionante. Y os lo digo. Se lo merecen. Se lo merecen. Ahora mismo con Xbox Series X y Series S, por supuesto. Se merecen vender todo lo que se pueda. Se lo merecen. Porque han hecho una campaña de marketing ideal. Han hecho unos ecosistemas con Xbox perfectos. Han hecho, de verdad, una comunicación para con sus usuarios que es ideal. Sony ha cometido errores. Eso por un lado resta. También ha cometido aciertos. Hay que decirlo. Porque hay que decirlo. Si es verdad que Sony ha cometido ciertos errores de comunicación. Y ya los he destacado. Y Microsoft ha hecho las cosas perfectas. O sea, ha hecho las cosas perfectas. Sin más. Y este es el resultado. El resultado es que ahora mismo, gente que ni se planteaba comprarse una Xbox, ha dicho. Me voy a comprar la Xbox. Increíble. O sea, no esperaba un resultado tan igualado, ni de coña. Y menos, pues como digo, la comunidad hispanoparlante. No lo esperaba ni de coña. De verdad. Tened en cuenta de dónde viene Xbox con Xbox One. Que sí, que ha ido remontando y ha ido remontando a lo largo de la generación. Pero es que sí nos vamos al inicio de la generación pasada. Pero es un cambio radical. Radical. Y es que es recompensa. Es recompensa por el trabajo bien hecho. Es recompensa por el esfuerzo. Y me alegro un montón, de verdad. Me alegro un montón. Y también me alegro de verdad que haya tanta gente que apueste también por PlayStation 5. Hay que apostar por los dos sistemas. Hay que adquirir, si se puede, los dos. Si no se puede, pues el que prefiráis. Pero en cualquiera de los dos casos, ya os digo que va a ser un acierto. Los dos sistemas van a ser increíbles. Ya os lo digo. Los dos sistemas van a ser increíbles. Bestiales. Bestiales. Así que elegid el que más os guste. Nadie os diga el cual tenéis que elegir. Cual es mejor, cual tal. Bueno, mira. Elegid el que más os guste. Por los juegos, por el tema que sea. Pero elegid vosotros mismos el que más os guste. Vais a acertar. Ahora, si elegís uno, tened en cuenta que el otro también es un acierto. Por si veis a alguien que dice que se ha escogido el otro y tal. En fin. Es un acierto en ambos casos. Y yo creo que esta encuesta lo demuestra. Nunca hemos tenido una comunidad de verdad tan equilibrada en este aspecto. Tengo muchas ganas. Muchas ganas de ver cómo avanza el tema de las ventas. El tema de, bueno, pues al fin y al cabo de cómo compiten en el mercado ambos sistemas. Tengo muchas ganas. Porque creo que va a ser una generación increíble. Es que estoy seguro de ello. Y esto lo demuestra. Esto lo demuestra. Va a ser una generación espectacular. Así que nada. O sea, alegrarme un montón por tener una comunidad tan sana, tan maravillosa, tan bonica, tan guapa. Y por supuesto, bueno, por tener una comunidad pues tan equilibrada. Eso me encanta. Eso me encanta. Esto también demuestra, que es una cosa de la que me alegro un montón, que la comunidad del canal demuestra que la comunidad del canal es una comunidad sana que juega a todo. Si no, no estaríais viendo esto. Si este fuese un canal Sonier, estaríais viendo una ventaja descomunal. Si este fuese un canal Xboxer, también, pero para Xbox. Pero como es un canal en el que hablamos de todo tipo de videojuegos y siempre intento hablar bien de todo y destacar lo bueno de cada cosa, pues este es el resultado. Una comunidad pues completamente igualitaria. Y eso me encanta. Os lo digo. Eso me encanta. Muy orgulloso hoy. Así como otros días hago un vídeo para decir, mira, esto me parece mal, puta comunidad, pues no sé qué. Hoy os digo, me cago en la leche, qué lección nos habéis dado. Puta comunidad, sois la hostia. Ahora sí, sois la hostia. Sois geniales, de verdad. Así sí. Así uno se siente orgulloso de la comunidad. Sí, señor. Y los comentarios que no he dicho nada, que habéis ido dejando a lo largo de esta encuesta. Y que seguís dejando, ¿vale? O sea que muchas gracias a todos por votar. Y que los que seguís votando, por supuesto, ahora mismo, pues la encuesta seguramente esté un poco distinta a como la estáis viendo aquí. No sé yo si habrá cambiado esto muy, muy bruscamente. De hecho, puedo echarle un vistazo muy, muy rápido. Y ya os digo, vamos, ya os adelanto que es que lo único que puedo sentir es orgullo de tener una comunidad como esta. Y que hayáis hecho una votación tan justa. Está exactamente igual. Casi exactamente igual. 48,5, 51,5. Bravo. De verdad, orgulloso. Es que estoy orgulloso. Otros días. Para que me lo decís mucho. Dice, ¿estás todo el día echando la bronca en la comunidad? Es verdad. Hoy no. Hoy os digo, enhorabuena. Sois una comunidad increíble. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.